Yo creo que la similitud entre las dos cosas es la importancia de la disciplina y de la fidelidad al proceso. Tanto para preparar un triatlón es fundamental que cuando te despiertas a las 6 de la mañana para entrenar no escuches a las voces que te dicen que retrases el despertador. Y lo mismo en la gestión es fundamental que cuando llegas a la oficina no siempre escuches a las voces de los analistas, los periódicos, etc. que a veces no te permiten analizar fríamente los datos. Me viene un poco de familia. Mi padre fundó una gestora hace ya bastante tiempo, que vendió luego después de unos años. Y aunque yo estudié ingeniería de telecomunicación, cuando terminé la carrera, mis cuatro hermanos mayores trabajaban en instituciones financieras. Y mi hermana, que era gestora en Fidelity y que llevaba ya 10 años ahí en Londres trabajando, me recomendó aplicar a Morgan Stanley. Pues otra cosa que veníamos hablando antes con Luis Vicente, me apasiona la tecnología. Yo creo que estamos viviendo un momento impresionante en la revolución de las tecnologías de la información, donde cualquier chaval desde su casa con un ordenador puede cambiar modelos de negocio y atacar a compañías enormes ya consolidadas. Entonces el dinamismo de las startups y el momento que estamos viviendo de la tecnología, pues yo creo que me hubiera gustado empezar una startup relacionada con la tecnología. Sí. La verdad es que me gustaría tener cosas de los dos. Desde el punto de vista de inversión creo que coincido más con Warren Buffett en el horizonte temporal, de invertir más a largo plazo. Y como personas admiro mucho a los dos la parte filantrópica y sobre todo a Warren Buffett, que ya se ha comprometido a donar el 99% de su riqueza y está tratando con Bill Gates de animar a otros millonarios que hagan lo mismo en el Giving Pledge. Yo creo que Puleva, pero si en mi vida te tengo que decir cuál ha sido la inversión más exitosa que he tenido, sin ninguna duda fue la copa que invité a mi mujer el día que la conocí. Yo creo que es importante volver a los clásicos. Eso nos da muchas veces perspectiva que es tan necesaria en el mundo de la gestión, la perspectiva histórica y mirar las cosas un poquito desde atrás. Entonces leer a Benjamin Graham, a Peter Lynch, etc. Y últimamente un libro que he leído que me ha gustado mucho se llama Agricultural Finance y me parece que es un segmento que es interesantísimo, que también están pasando un montón de cosas y que el ser humano ahora mismo tenemos un gran reto de cómo vamos a alimentar a la población en los próximos años con cómo están creciendo y las tendencias que están pasando. Y también desde el punto de vista de la inversión me parece un sector muy interesante. Hay una frase de San Ignacio Loyola que evidentemente la aplica al mundo espiritual, pero que a mí me parece muy aplicable a la gestión, que es en desolación no hacer mudanza. Hay una frase también de Warren Buffett que me gusta mucho, que él dice no arriesgues lo que necesitas para tratar de conseguir lo que tan solo anhelas. Entonces yo creo que es una buena recomendación para los inversores y es fundamental la preservación de capital, ser conscientes de cuánto dinero estamos dispuestos a perder y qué riesgos estamos asumiendo. Por eso nosotros en Avance Global la preservación de capital es siempre un pilar a la hora de tomar cualquier decisión de inversión. Gracias por ver el video.